El 10 de octubre, nuestra iglesia recuerda a Daniel Comboni, santo obispo fundador de los misioneros combonianos, año 1881, Italia. Daniel Comboni nació en Brescia, Italia, el 15 de marzo de 1831, en el seno de una familia de agricultores empleados por terratenientes locales. La familia de Daniel fue muy unida y con grandes valores morales a pesar de su mala situación económica. Tal vez fue la pobreza la que orilló al joven Daniel a abandonar el hogar paterno para iniciar su educación en Verona, en el instituto fundado por el padre Nicolás Massa. Durante sus años en el instituto, Daniel descubrió su vocación sacerdotal y completó sus estudios en filosofía y teología. Fue en el instituto donde se interesó por las misiones en África Central gracias a los maravillosos relatos ofrecidos por los misioneros que volvían al instituto. Fue precisamente durante la visita de uno de ellos, el padre Pinco, que el joven Daniel se sintió llamado a la dura misión de evangelizar el África Central. En 1857 partió con la bendición de su anciana madre con rumbo al continente negro acompañado de otros cinco misioneros del instituto. Luego de un viaje de cuatro meses de duración, la expedición llegó a Hartún, capital de Sudán. Los misioneros se establecieron inmediatamente en medio de la selva, iniciando así su arda labor. La tragedia no tardó en ocurrir. Uno de los sacerdotes misioneros, el padre Olivoni, contrajo una fiebre mortal y falleció. Fue durante el entierro de su compañero, primera víctima de la inhóspita atmósfera de la selva de África, que con Boni pronunció su célebre frase, el África o la muerte. Poco después volvió a Italia para trazar un nuevo plan para las misiones en África. En 1864, mientras rezaba frente a la tumba de San Pedro en Roma, con Boni se sintió inspirado para trazar su plan para el renacimiento de África. Con Boni se dio a la tarea de emprender numerosas giras por Europa, visitando a monarcas y a altos jerarcas de la iglesia, pidiendo ayuda material y espiritual para los misioneros en el continente africano. Entre 1867 y 1872, estableció dos institutos para misioneros, uno para hombres y otro para mujeres, que más tarde fueron conocidos como los misioneros y hermanas con Bonianas. Participó en el Concilio Vaticano I como el teólogo del obispo de Verona y fue capaz de convencer a 70 obispos de firmar una petición para la evangelización de África Central. El 2 de julio de 1877 fue nombrado vicario apostólico de África Central y fue nombrado obispo en agosto de 1877. En los años siguientes, una serie de catástrofes naturales seguidas por hambrunas sin precedentes en África llevaron a las misiones al borde del fracaso y en 1880, con Boni emprendió su octavo y último viaje al continente africano para motivar a los misioneros supervivientes. En 1881 fue sorprendido por una fuerte tormenta en medio de la selva y contrajo una seria enfermedad que lo llevó a la muerte el 10 de octubre de 1881. El padre Daniel con Boni fue beatificado por el papa Juan Pablo II el 17 de marzo de 1996 y fue posteriormente canonizado por el mismo pontífice el 5 de octubre del año 2003. Señor y Padre nuestro, San Daniel con Boni vivió una admirable e infinita confianza en ti. Danos también a nosotros por su intercesión, una fe simple y grande que cada día se abandone a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, San Daniel con Boni, ruega por nosotros. Amén.